Hola, en esta presentación vamos a hablar de sistemas de atrapamiento cerrado, concretamente vamos a definir las microsferas. Como podemos ver en pantalla tenemos una serie de bolitas o de esferas que son los productos de los que vamos a estar hablando. Por definición podemos decir que se trata de una serie de partículas esféricas que tienen un tamaño o un diámetro que está alrededor de las micras. Normalmente estas partículas en el argot convencional dentro del mundo científico se abrevian como MIS, como microsferas. Y podemos encontrar que las características que tienen como su nombre indica es que tienen un forma esférica y además el tamaño de dichas partículas se encuentra en el rango que va desde una hasta las mil micras, pero esto sería por definición. Es cierto que la gente que trabajamos dentro de este campo hablamos de microsferas normalmente cuando estamos trabajando en rangos más amplios, es decir, los bordes o las fronteras de medición de tanto de una micra como de mil micras quedan alargadas o quedan extendidas y por debajo y podemos llegar a lo mejor hasta las cero veinte micras aproximadamente e incluso por encima se puede llegar hasta las dos mil micras. En cuanto a las características que van a definir estas microesferas en el proceso de atrapamiento podríamos decir que se trata de partículas que pueden estar compuestas por un componente o más, pero pueden estar compuestas en muchos casos por un solo componente y es el componente que queda atrapado en esta forma esférica. Las funciones que se le van a definir dependerán básicamente de la naturaleza que tiene la partícula y de la estructura química que va a ser la que permitirá que reaccione o que active determinados materiales y además podemos definir que normalmente en las microesferas la composición de estos productos no queda alterada con el uso, es decir, se aplican en una serie de tratamientos o en una serie de o van a estar sometidas a una serie de solicitaciones que no van a modificar a la esfera en sí. Además, como no se modifican en muchos casos pueden ser reutilizables, es decir, se trata de partículas que nos van a permitir un uso continuado de estas esferas sobre la superficie en la que hayan estado aplicadas. Las microsferas las podemos clasificar en dos tipos, las microsferas no porosas y las microsferas porosas. Como podemos ver en imagen, tendríamos en la zona superior una microsfera maciza con un material determinado que dependerá de la naturaleza química que lo componga y este material es homogéneo en todo lo que sería la sección transversal o todo lo que sería el interior de la esfera. Mientras que por contra, cuando recurrimos a las microsferas porosas, lo que nos encontramos es que tenemos el material que en determinadas zonas presenta como orificios o como irregularidades o cavidades que están formadas por el material, es decir, no es un material que sea homogéneo y todo compacto, sino que tenemos zonas huecas o cavidades. Bien, pues aquí en pantalla podemos ver no una representación gráfica, sino realmente una imagen tomada de lo que sería una microsfera. Podemos observar como en la zona inferior tenemos un segmento que nos está definiendo este segmento el tamaño de 0,2 micras. Por tanto, aquí podríamos ver que esta realmente es mucho más grande que las 0,2 micras, pues a lo mejor estaría alrededor de las dos, entre las dos y las cuatro micras y lo que podemos determinar es que, bueno, pues todo lo que tenemos alrededor es una matriz en la que se embebe la microsfera y podemos ver como el interior de esta esfera es macizo, tenemos el material homogéneamente distribuido en todo lo que sería su sección. Bien, con esto daríamos por finalizada esta presentación en la que hemos introducido y definido lo que son las microsferas dentro del concepto de atrapamiento de principios activos. Gracias por su atención.